a bruce elite siempre ha sido una placa con una muy buena representación hasta para una gama alta donde no propiamente rivalizaría directo con estos modelos pero sí que tendría un acercamiento y sobre todo una mejor relación calidad precio y es ante ello donde surgiría a su vez el nuevo modelo para z790 bruce elite y a través de este vídeo te estaré mostrando qué tan buena opción sería la misma a partir de cada una de esas características de incorporar y aquellas ventajas y desventajas que se darían para una construcción pero antes de todo recuerda pasarte por el enlace a la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde amazon y de una forma segura pásate características generales y es que empezando con ese apartado de características en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset z790 y el socket lg a 1700 que nos estaría dando soporte a procesadores intel dentro de la décimo tercera y duodécima generación lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como y 9 y 7 y 5 e i3 y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de esos procesadores compatibles ya para el lado de su memoria ram nos encontraremos que sería necesario poseer o memorias de tipo ddr5 o memorias de tipo ddr4 dependiendo de la versión que vayamos a escoger ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 gigabytes y en conjunto sumarían hasta 128 gigabytes dentro de los cuatro dins correspondientes con la placa pero donde realmente empiezan a darse los cambios sería a partir de sus frecuencias por un lado las versiones con memorias de tipo ddr4 limitarían las frecuencias y modificaciones hacia los 3200 megatransfer y a partir de la activación de sus perfiles xmp o modificaciones manuales con ddr5 podemos llegar a alcanzar hasta 5333 megatransfer mientras que ddr5 subiría este valor a 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones y a un máximo de 7600 megatransfer conseguidos a partir de la activación de perfiles xmp u oc manual aunque en este caso no sería el único cambio entre esa versión para ddr5 y ddr4 ya que desde lo mismo también obtendremos un mejor diseño para el urm por parte de esa versión en ddr5 y que más adelante estaremos mirando en profundidad si es que nos situamos en su almacenamiento en ese caso contaremos con seis puertos sata de 6 gb por segundo que pueden ser configurados en modo write 0 1 5 y 10 adicional a esto encontraremos 4 m.2 cada uno de estos contaría con soporte para pc express 4.0 además de añadir el soporte para sata desde el cuarto m.2 en cuanto a su formato de nuevo cada uno de los mismos tendría compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 22 110 ya de parte de sus puertos de expansión se nos van a presentar hasta tres pc express con formato x16 el principal dentro de estos contaría con soporte en pc express 5.0 y estaría corriendo en esas 16 líneas disponibles para los dos puertos de expansión restantes tendríamos soporte en pc express 4.0 y estarían corriendo por cuatro cada una de estas características estarían acompañadas junto al code de audio a lc 897 además de que en conjunto con estos apartados encontraríamos la tarjeta a x 1690 que nos va a estar suministrando tanto wifi 6 e como bluetooth 5.2 y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión para bombas de agua tres conexiones para ventiladores externos una conexión híbrida que puede ser utilizada tanto para bombas de agua como ventiladores externos dos conexiones de tipo a rgb dos conexiones de tipo rgb un encabezado hacia usb 3.2 de segunda generación tipo c un usb 3.2 de primera generación tipo a dos usb 2.0 dos conexiones hacia thunderbolt una conexión tpn y adicional a ello encontraríamos tanto las utilidades de reset button q flash plus button y clear sismos button así como también para el lado de esas conexiones externas se nos presentarían cuatro usb 2.0 dos usb 3.2 de segunda generación tipo a un hmi un usb 3.2 de segunda generación por dos tipo c tres usb 3.2 de primera generación una conexión hacia rj45 de 2.5 gb una conexión para audio óptico y dos conectores de tipo jack ya por último nos encontraremos con un vrm que va a contar con un total de 17 fases de alimentación las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva cada uno de estos apartados serían añadidos desde una placa de formato de tipo atx desde la cual se destaca una gran base en cuanto a esas características a incorporar ante un buen vrm tanto por la cantidad de fases como componentes añadidos y una conectividad que igualaría muchos de esos modelos en la gama alta pero todo esto es de muy pocos cambios por lo menos con respecto a su anterior versión que en adición a ello puede inclusive establecer un mejor costo ante el tiempo que tendría en el mercado y es por lo mismo que si esta opción antes llega a convencer por las características o precio planteado para la misma en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente entrega de energía ante el vrm que nos estaría brindando esta placa pues nos encontraremos con una mezcla de lo que era su diseño para z 690 desde lo mismo tendríamos 17 fases de alimentación entre lo que serían 16 destinadas para su v core más una para su suck ante la gestión de cada una de estas tendríamos el controlador central de un cemic nsp 81530r el cual en realidad tendría soporte para operar de forma directa con hasta 10 fases de alimentación es por lo mismo que en este caso se adoptaría un diseño twin o real dividido con el que una única señal sería gestionada a través de dos etapas o más bajo la misma potencia de esta manera el controlador funcionaría en un modo de ocho más dos para dar gestión al total de fases descritas ahora a partir de acá los modelos se dividen por un lado ddr5 adoptaría mejores modfet con las piezas de un cemic fdm f5062 con una capacidad hasta 70 amperes y con smart power stage esto dejaría un manejo en teoría por parte de sus v core de hasta 1120 amperes mientras que para ddr4 se inclinaría también por mosfet de un cemic pero con los nsp 303 mil 160 precisamente a 60 amperes y dejando ese manejo en teoría por parte de sus v core de hasta 960 amperes diferencias como estas no dan el mayor de los cambios y sobre todo en overclock es donde posiblemente se resalte la misma por lo que sería más un punto a tener en cuenta para obtener el mejor modelo dentro de estos además de que es algo que también vimos dentro de z690 bruselit pero ahí era al contrario el mejor diseño vendría por parte de la versión en ddr4 y ante lo mismo pues precisamente lo más coherente sería obtener z690 para ddr4 y z790 si es que damos el paso hacia ddr5 pero a la final ambos modelos en z790 son perfectamente adecuados para sumar procesadores dentro de líneas como i9 en las dos generaciones de forma segura lo único a tener presente es que ddr5 sería la mejor de estas alternativas dentro de las dos nuevas versiones con qué ventajas nos vamos a encontrar aquí hay bastantes apartados que se pueden llegar a destacar principalmente sobre esos modelos de menor gama donde muchas de estas mejoras por lo menos no estarían implícitas de esta manera se resalta por ejemplo esos 4 m.2 que tendrían tanto el soporte para pc y express 4.0 como la correspondiente disipación para cada una de sus sonidades ya tendríamos de la misma manera el soporte para pc y express 5.0 además del reforzamiento para esta conexión usb tipo c tanto para el bat plate y destacándose con una de las mejores versiones para estos conectores como encabezados internos para ese gabinete también se estaría añadiendo una buena conexión para internet con una racota 45 de 2.5 gigabytes además de las conexiones inalámbricas que nos llevarían hacia ese wifi 6 con esa tarjeta killer ya se plantea un urm cara a un escenario de gama alta obtendremos utilidades como q flash plus button y clear sismos button además de reset button pero aún por encima de muchos de esos apartados lo que tendríamos principalmente que tener en cuenta son esos cambios que se presentan frente a la misma versión en z 690 desde lo mismo y en principio tendríamos el correspondiente soporte de fábrica para esa nueva generación las mejoras detrás de la frecuencia para el uso de memorias en ddr5 así como también una mejora de sus mosfet por parte de esas versiones en ddr5 en conjunto a ellos sus dos puertos de expansión que anteriormente mantenían soporte en pc express 3.0 pasarían a tener soporte en pc express 4.0 y fuera de ello tendríamos tanto el cambio estético propio de la placa y esta es la mejora de disipación para el m.2 principal ante lo mismo cada uno de los últimos apartados debería realmente ser el motivo para inclinarnos por ese modelo por lo menos frente a su pasada alternativa en z 690 con qué desventajas nos vamos a encontrar aquí como tal no hay muchas desventajas a mencionar tendríamos mínimos problemas ante anchos de banda compartidos entre conexiones entre lo que sería ese cuarto m.2 y el puerto sata 2 y 3 y por los cuales si ocupamos ese m.2 esos dos puertos sata serían deshabilitados pero tampoco es algo por lo cual desistir de la misma aunque por fuera de ello sí que tenemos un cuestionamiento sobre qué tan conveniente sería este modelo ya que si bien nuevamente obtenemos una excelente placa inclusive un enfoque en esa gama alta pues si miramos de cara a su anterior versión y sobre todo el distanciamiento en costo que puede tener la misma no propiamente vemos que las mejoras dadas representen ese valor adicional a pagar es decir prácticamente tenemos la misma placa que por el tiempo que lleva en el mercado tiene un mejor costo y donde inclusive desde el modelo en ddr4 para z790 pasamos a un peor urm por esos mosfet a incorporar dejando por lo menos a su mayor ventaja al no tener que actualizar la videos para esta nueva generación que tampoco es algo que realmente importe mucho ya que tenemos q flash plus button para dar sustitución a esa videos por nuestra cuenta por lo que el único modelo que realmente vale la pena es la versión en ddr5 donde sí que tendríamos esa mejora de parte del urm como para tener un motivo adicional por el que pagar ese destrante de estos modelos además de ello también debemos tener presente que para ambas versiones el codec de audio sería hacia la lc 897 desde la lc 1220 que se mantenía para z 690 no es como tal que hablemos de una mala placa pero sí que en muchas situaciones donde los costos para sus anteriores versiones tengan un buen distanciamiento hace que deje valer por completo la pena el inclinarnos por estas nuevas alternativas en conclusión si bien gigabyte dentro de z 690 trajo muy buenos modelos para esta duodécima generación desde sus nuevas alternativas para z 790 no podemos decir exactamente lo mismo modelos como esta bruce elite serían placas prácticamente calcadas de lo que fueron las anteriores versiones para z 690 donde si tanto la conectividad como urm seguiría dando una buena representación al asemejarse a esas versiones de tomahawk y f gaming en z 690 pero aún ante lo mismo no hay un solo cambio realmente relevante de hecho es tanto así que ahora sí que dentro de z 790 hay una diferencia más notoria con esas f gaming y tomahawk no se habla para nada de una mala placa y por lo menos mantiene un costo razonable pero sí que hicieron falta cambios para justificar de nuevo el valor de lanzamiento ante todo ello y según lo que te he explicado sobre el urm en estos modelos pues básicamente mi recomendación iría por esa versión en ddr5 que sí que tendría una mejora con sus modfets con respecto a su anterior alternativa para z 690 aunque también ten presente que bajo la mejora de su urm esta tan solo tendría aprovechamiento o en overclock o si es que nos inclinamos por procesadores dentro de líneas como i7 hacia arriba de lo contrario y si la diferencia en costo es importante ante estos modelos pues no del todo descartaría la versión en z 690 del otro lado y en ddr4 sí que nos recomendaría para nada pasarnos a z 790 ya que no sólo tenemos la cuestión alrededor del aumento en su costo sino que también tenemos un peor urm al dar sustitución a sus modfets así que plenamente ddr5 sería lo más aconsejable si queremos dar el salto a estos nuevos modelos y recuerda pasarte por el enlace de la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde amazon y una forma segura pásate